Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Mayoras Masks, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez, ahora estoy enfrente de la posada del puchero y me voy a la flor para ir a la otra entrada, que me imagino que esta debe estar cerrada, ahora me quito la máscara y ustedes se preguntarán por qué voy a la posada del puchero a esas horas, pues me imagino que abajo debe estar cerrado, así que dentro por arriba, así que, y ahora voy a ver qué pasa, ah claro, la máscara de café, tú también estás buscando a café, tengo una cosa que pedirte a café, tengo una pista, te ayudará a encontrarlo, esta noche a las 11 y media por favor ven a nuestra cocina, hablaremos entonces, en la noche, entonces a las 11, ok, no, 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 mejor, por favor, bueno, ya hemos hecho lo de la máscara de café, entonces ya a las 11 y media vamos a tardar, bueno, estaba entre colocarla en tiempo a la normalidad o no, pero porque así tendría que esperar un ratico, por desgracia solamente la canción del doble tiempo solamente es para ir a las 6 de cada hora, por la noche o por la tarde, esas eran las dos opciones, y ahora, vámonos, mientras tanto, vámonos al, a la ciudad de los Gorón, al pueblo de la montañera, y a volar, se ha dicho, tengo dos opciones, o ir a la carrera de Gorón, o ir al rancho Romani, por el, por el, por lo del, por lo del caballo, así que, opto por el caballo, claro, si no se me va al tiempo, aquí es para el pico negro, bueno, aquí, si, es para el pico negro, aquí es para la entrada, que soy que me pierdo, por dios, aún queda tiempo, así que, para ir por lo del, por lo de la carta para café, primero, tengo que ir por el bar, por la prueba del barril, como Darmani, y después, ir al, a la ciudad reloj, con la carta de café, a donde está Andrew, uy, esos guardos que me persiguen, sí que son tan insistentes, y molestos, que pereza, y mira, mira, mira la diferencia entre el pueblo Gorón, de antes y el de ahora, mira, mira, ve, aún está cubierto de nieve, pero no mucha, no demasiada, y además, la entrada, está, bien accesible, no puedo ir como conejo, por lo de la pólvora, sino como Gorón, y cae rodando, soy el Gorón, que vende el barril de pólvora, el producto más famoso de los Gorón, Gorón, ¿quieres el barril de pólvora, Gorón? los estallidos de barriles de pólvora son muy potentes y peligrosos, Gorón, hasta que no hayas demostrado que puedes usarlos, no te daré permiso para hacerlo, ¿lo intentarás? por supuesto, si puedes destruir la roca que bloquea la entrada al circuito de carreras, Gorón, que está por aquí, cerca, Gorón, usando el barril de pólvora, que te voy a dar, entonces, permitiré que te lo lleves, Gorón, bien, cuando el barril de pólvora comienza a parpadear más rápido, eso quiere decir que está a punto de explotar, destruye la roca que bloquea la entrada al circuito de carreras, Gorón, sin que el barril de pólvora explote en el camino, Gorón, hay una señal cerca del circuito, así que búscala, cuando hayas terminado, ven a verme, Gorón, y lanzamos, vamos a ver si lo hago bien a la primera, ¿quién sabe? no soy tan manco como parezco, pero, no hay que confiarnos de a mucho, corremos, aquí, tocará ir así, ni modo de ir rodando con el, con el barril encima, tenemos que darnos prisa, no debemos desviarnos del camino, o distraernos con cualquier enemigo que nos encontremos, aún no hay tiempo para lo de la, la quest de café, para lo de la carta y todo, y todo esto, creo que ahora vuelvo al primero lo de café y después a lo de las máscaras y luego u otros objetos otras misiones secundarias y luego después y después de eso y por lo de la aventura principal a tirarla cuando quieres lo haces no y lanzamos oye debería escogerla oye no hay tiempo para leer y fuera bomba vamos a ralentizar el tiempo y destruimos el camino misión cumplida vía libre dar mi goro es eso estuvo muy bien goro vamos goro si no nos damos prisa comenzará la carrera goro venga goro de prisa goro creo que lo de romani podemos hacerlo luego después de de el asunto de café y de después del asunto de café y de las carreras gorón me ha tomado mucho tiempo nunca pensé que tanto y luego vamos por la máscara de la máscara del conejo y la máscara del conejo y la máscara del conejo en lugar de la de gorón ok entonces ahora nos vamos ahora no tengo tiempo para jugar perrito espero que no sea tarde para lo de anju espero que no sea tarde para lo de anju espero que no sea tarde para lo de anju perdón la 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 tardanza ok ya tenemos la careta café ahora espero que no sea tarde ahora para ir por en la cocina por lo de anju espero que no sea tarde espero que no sea tarde espero no llegar tarde perdón la perdón la perdón la tardanza siento molestarte tan tarde es acerca de él café he recibido una carta suya extraño ¿verdad? recibir una carta de una persona desaparecida pero estoy completamente segura de que es de él Está muy claro para mí Por favor Aquí está mi carta, por favor Échala a un buzón Cuando sea entregada, cuando él la reciba Debes ser capaz de encontrarle Por favor, dile que Anjo Te está esperando y por favor Después de verle Cuéntame qué tal está Estoy asustada, no Puedo ir ¿Puedo perderte algo? Sí, por supuesto Muchas gracias Muchas gracias Ok, ya tenemos Carta para café, rápido Enviarle a un buzón Por favor, mándala A la primera hora De la mañana Ok Bueno Vamos a dejarla en un buzón Y luego Nos vamos a A la mañana del segundo día Ajá, aquí está Clink, clink Enter Start Y luego El correo En lugar de la máscara Deku Se va a enviar Se va a enviar a mañana Y ahora Vámonos a Donde está El lavadero Pero antes Tengo que ir con La careta de conejo Para ir más rápido Ya fue Suficiente Pérdida de tiempo Que la tiráfora Siente La pólvora Al agua Y todo eso Como que me puse Los nervios Me imagino Que a estas horas De la mañana Debe estar Café Aquí Así que Vamos a Probarlo Vámonos A las Mañanas Del segundo día Y después Recibimos El colgante Para novios De café Al parecer Como que voy a hacer Lo de La La quest De café Bueno Qué raro Bueno Entonces Vamos a Tocar la Campana Ah Está encerrado Ahí Ya veo Ya entiendo Cómo es El cuento Tenemos que ir Más rápido Rápido La cámara A veces Me trolea Oye Este Vamos Oye Link No deberías Tirarte al agua Sino que deberías Ir por café Este El niño Es bastante Necio A veces La cámara Me trolea Vámonos Ups Por qué No Que raro Por qué No puedo Entrar Bueno Lo resolveré Pronto Luego Será ¿Será que No lo envié Qué raro Bueno Bueno ya perdí demasiado tiempo por lo de café, pensé que la puerta estaría abierta, pero no, parece que el café no me quiso abrir, será en otro momento. Luego consultaré a ver qué pasó porque no me abrió la puerta. Vámonos a las carreras Gorón. Un momento, aquí no es, otra vez que me pierdo. Aquí debe ser. Y aquí vamos a comenzar la carrera. Hablar con el Gorón. Ah, Gorón, Darman y Gorón, te estaba esperando, Gorón. Mira, todo el mundo está inquieto porque no puede esperar a participar, Gorón. ¿Vas a participar? ¿Verdad, Gorón? Claro que sí, Gorón. Tienes que hacerlo, Gorón. Te quiero enseñar a todos cómo correctarme, Gorón. Con tu poder mágico, si tu poder mágico se agota, cárgalo con las jarras verdes que encontrarás en el circuito, Gorón. Así como con la batalla contra God. Vamos a ver, si a la primera no logro, lo haré fuera de cámaras. ¿De acuerdo? A correr. ¿Listos? ¡Ya! Como en el desafío. Pedro, tu vi. Sáquese. ¡Sáque, gato! Mike, féscous. Smunk Sport. ¡Sáquese! ¡Sáquese! Tú también sáquese. 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 ¡Uy! Me desvía del camino, así que no... espero que no vaya a detenerse aquí como la batalla contra god oye con los jarrones que hay en el camino vamos rápido rápido pues oye no debería detenerte a veces me pregunto por qué se se saca se pierde el poder no lo entiendo vámonos rápido espero poder ganar estoy tan cerca pero esta es un poco rígido porque en el invierno se no vámonos a la segunda no entiendo por qué tenía que detenerse vámonos espero que no te vayas a detener nada por el estilo fuera de aquí ya sé ya sé el secreto de la victoria siempre en los bordes que hacen un borde que esté cercano a la curva bueno y no sé a él le pasó ups esas flores bombas oye qué pasa por qué no recargas rápido oye no deberías detenerte golón aéreo vámonos rápido rápido dar mani arre 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 salgo la tercera la vencida como que si reboto en las paredes puede que pierda velocidad no señor por qué me desvía por qué me desvía por qué te desvías gracias vamos rápido rápido es cuestión de orgullo es cuestión de orgullo vámonos dar mani ataca muy agresivo dar mani ataca muy agresivo está muy agresivo espero que no se me vaya a arruinar espero que no se me vaya a arruinar estamos muy cerca muy cerca y llegamos y llegamos eso es y a buen tiempo eso fue genial Goro sabía que eras el dar mani el gorón más rápido Dami Dami Goro estaba seguro que conseguirías el primer puesto Goro eso es lo que mi papá Goro ese es el premio eso es de mi papá Goro ese es el premio Goro y tenemos el polvo de oro es de la mejor calidad quiero ser tan rápido como tu Goro gracias y vamos a dejarlo por hoy eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete sube videos todos los días de cuantar lo horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a historias de terror con un corwily tienes el bow 37 na 18 pokémon y class royale y jeffrygtv muchas gracias a todos ustedes por su comentario y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau